Hola gente, ¿cómo se encuentran? Esperamos que muy bien. Como todos sabemos, hoy en día existen diferentes formas para dar a conocer productos, servicios o experiencias. Una forma clásica es la rueda de prensa, y por su misma efectividad comunicativa se mantiene vigente. Sin embargo, esto no significa que haya sufrido algunos cambios. Uno de ellos es pasar a la virtualidad. Hoy queremos hablarles sobre el proceso de producción de una rueda de prensa virtual. Lo primero a tener en cuenta es crear y preparar un material con textos claros basados en una investigación profunda. Como mínimo, este tipo de campañas requieren cuatro semanas de labor, dos para definir la gran idea y los mensajes, preparar los materiales y otras dos para verificar detalles y pruebas para al final llegar al día cero. El de la transmisión. El día de la convocatoria es vital un último ensayo previo, donde se verifique encuadre, iluminación y registro sonoro, logrando que su emisión sea impecable y perfecta. Por último, un equipo que lo apoye 100% en la tarea técnica. Señales de estudio, pregrabados, conferencias, etc., logrando crear en su streaming una experiencia satisfactoria de inicio a fin, incluyendo su respectiva grabación para difundirlo en diferido por otros canales. Y hasta aquí va esta cápsula. Esperamos que les sea de utilidad y tengan en cuenta estos tips. Para cuando requieran hacer una rueda de prensa virtual en nuestra serie de cápsulas Acción Digital, estaremos tocando todos estos temas de contenido virtual. No te la pierdas. Recuerda que nosotros te apoyamos en los proyectos audiovisuales que necesites. Acción TV, creamos experiencias emocionales.